La comunidad de Lost Media es muy activa cuando se trata de encontrar material que se encuentra perdido. Todo el crédito de los descubrimientos va para los respectivos usuarios. Así que agarratutas y te llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a... Descubrimientos de Lost Media de Febrero y Marzo de 2022. Doblaje latino original de Fraggle Rock, perdido, parcialmente encontrado. Esta es una serie infantil creada por la misma mente de Plaza Sésamo en los 90's, contando con 96 episodios repartidos en 5 temporadas. Cuenta la historia de los Fraggles, unas criaturas que poseen túneles que se entrelazan con varios mundos. El doblaje latino de esta serie es un completo misterio incluso sin tener todo el cast en los créditos. Se sabe que se emitió en Argentina, México y Uruguay, pero sin dejar rastro alguno. En otros videos ya hemos tocado este tema, te invito a verlos. El primero de febrero de 2022, Fernando, un usuario de YouTube, nos dejó el primer episodio con el doblaje original de la serie. Cabe mencionar que ya existía el intro de esta con este doblaje. ¡Listos en el puente! ¡Estamos listos! Doblaje latino de Sword Art Online Ordinal Scale, encontrado. Sword Art Online Ordinal Scale es una película de animación japonesa basada en la franquicia de Sword Art Online. Esta se encuentra entre el arco Mother Rosario y Alicization. La película nos cuenta una pequeña aventura donde el grupo de Kirito se suma al juego de realidad aumentada Ordinal Scale. Y como siempre, no sale bien. En 2017 cuando se estrenó, esta haría de teaser para el futuro doblaje latino de la serie. Estrenando en cines con un elenco de doblaje mexicano de primer nivel. Sin embargo, el doblaje de esta película jamás fue lanzado fuera de cines. Incluso el estreno del doblaje del anime se demoró para la televisión. Dejando por completo perdido el audio latino de esta película con únicamente su trailer y emisiones pirata de baja calidad. El 22 de octubre de 2021, la película fue subida con audio de alta calidad a un sitio de anime llamado monochinos.com. Pero fue denunciado a las pocas horas no impidiendo su descarga. Sin embargo, el 9 de febrero de 2022 fue estrenado oficialmente por Funimation, dejando legalmente encontrado este doblaje. Doblaje latino de superhéroes. La película. Encontrado. Película que parodia y satiriza el género de superhéroes protagonizada por Drake Bell y varios otros comediantes estrenada en 2008. Para su emisión en televisión esta contó con dos doblajes. Uno neutralizado y censurado y otro con completa libertad de groserías. Siendo este último el más conocido por el carisma que le aportó a la película, dejando perdido el doblaje censurado. Este ha tratado de resurgir mediante algunos clips en YouTube, pero fueron eliminados y también se sabe que fue televisado muy pocas veces. El 10 de febrero de 2022, HBO Max agregó este doblaje a su catálogo. Comercial japonés de Wallace y Gromit. Encontrado. Wallace y Gromit es una película del 2005 que centra su trama en los homónimos. Un hombre y su perro que tienen un negocio de exterminación de plagas. El filme gozó de popularidad a lo largo del mundo. Para Japón se creó un comercial con los personajes para la aseguradora Sumitomo. En este, Wallace y Gromit enseñan los beneficios de estar aseguradora. El comercial se encontraba subido a la página de la aseguradora, pero dejó de estar disponible en algún momento, siendo que podían verse algunos extractos en algunos DVDs especiales. El 25 de febrero de 2022, un usuario anónimo se comunicó con uno de los creadores de la Lost Media Wiki en inglés y proporcionó un comercial trayendo también otro relacionado a Pudín, dejando así ambos comerciales disponibles al público. Doblaje castellano de Koda. Encontrado. Perículo australiana para televisión de género Slash era estrenada en TV en 1987, contando con un doblaje castellano que no se distribuyó por España hasta principios de los 90's. Según una minisimnosis de IMDb, trata sobre un maniático que acecha a unos estudiantes de una universidad. La encargada del doblaje y distribución fue New Line Cinema al parecer. En el mes de febrero, el usuario del Discord del canal LuxTab encontró un raro VHS con el doblaje de esta película compartiéndolo en baja calidad, en lo que puede conseguir un mejor equipo para compartirlo mejor. Cabe destacar que según el usuario, esta es una película súper rara de encontrar y más con este doblaje, así que agradecemos su aporte. Geopardy's. Piloto original. Encontrado. Geopardy's es un show de juegos para toda la familia, transmitido por la cadena NBC para Estados Unidos que comenzó su emisión en 1964, cambiando de presentador y volviendo de cancelaciones. El 5 de marzo de 1964, se grabó el piloto que se presentaría a NBC, causante de la luz verde al show. Sin embargo, este piloto jamás fue emitido por televisión, existiendo solo algunos testimonios, un pequeño fragmento que se presentó al aire y además unos pequeños clips que salían en DVDs especiales. El 23 de marzo de 2022, el episodio fue subido a la cuenta de YouTube del programa por tiempo limitado, hasta el 6 de abril para ser más exactos, pero internet actuó y el video se conserva correctamente. Dos cortos perdidos de Cartoon Network. Perdido. Porcialmente encontrado. Un día en la vida del guardabosque, si Boo Boo vuelve a ser un oso, son dos cortos animados dirigidos por el creador de Rain y Stimpy, emitidos originalmente por Cartoon Network de Estados Unidos en 1999. Y para Latinoamérica, llegó a Cartoon Cartoon en agosto del 2000. Estos fungían como una parodia al show del oso yogi. Curiosamente, para Cartoon Network Latinoamérica, se anunciaron como dos episodios estreno del oso yogi. Los cortos pasaron desapercibidos, teniendo solamente un comercial a disposición con un pequeño fragmento de doblaje. El 7 de marzo, el usuario Logan Uriel Macías, subió una parte de Boo Boo vuelve a ser un oso, que fue transmitido en el bloque de Adult Swim. Él dice tener el corto completo, pero no lo ha publicado aún. Ojalá lo publiquen. ¡Comenzó el día! Doblaje Latino de Estudiantes de Intercambio 0, encontrado. Esta es una película australiana original de Cartoon Network Asia, siendo la primera encargada por la cadena de esa región. Sin embargo, se estrenó por primera vez en Cartoon Network USA en diciembre de 2012, viendo la luz en Latinoamérica en 2014 y con posteriores retransiciones algunos años después. Trata sobre dos chicos que son fans de un juego de cartas basado en anime, hasta que uno de los personajes del juego es traído a la realidad. Entonces los chicos lo llevan a la escuela y lo presentan como un estudiante de intercambio. El doblaje de esta fue hecho en Colombia. El filme no contó con formato casero ni digital doblado oficialmente, por lo que se podía decir que este doblaje estaba perdido, más que por algunos clips de muy baja calidad. Desde 2020 se sabía que la película grabada en buena calidad existía, pero quien la tenía pedía dinero para liberar el doblaje. Fue hasta el 22 de marzo de 2022 que el usuario Roger Avalet subió la película con doblaje latino Internet Archive, dejándola actualmente disponible. Doblaje latino de Ping Pong, The Animation, he encontrado. Este es un anime deportivo que trata de la amistosa rivalidad de dos amigos que se verán enfrentados en su deporte favorito, el ping pong. Basado en un manga, la animación se estrenó en abril de 2014 para Japón y concluyó con 11 episodios. En 2019 se dio a conocer que este anime tenía un doblaje latino y en efecto estaba perdido. Esto gracias a una pequeña muestra proporcionada en YouTube. Mediante búsqueda se descubrió que su última transmisión fue en 2020 por Argentina. Más tardar a enero de 2021, el usuario Goodesamonlogendero00 subiría 10 de los 11 episodios de la serie completamente doblados, faltando el primer episodio que no fue grabado. Y finalmente, el 17 de marzo de 2022, el usuario Pigriel compartió el primer episodio con su respectivo doblaje, dejando así la serie encontrada por completo. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, puedes dejarla en el Discord del canal o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao. Belezas. Gracias. 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 Gracias.